Mi nombre es Brian Sosa y estoy acompañado de Axel Arroza, alumnos del quinto año de la escuela secundaria número 10 Juan Bautista Alberti. Desde nuestro lugar invitamos a todas las personas a cuidar y mantener nuestro hábitat. Este lugar está ubicado en el barrio El Colorado, departamento Colón, Villa San José, a orillas del arroyo Perucho Verne, con salida al río Uruguay. Sumate a esta iniciativa, ayudanos para que este lugar sea una reserva de colores.